Yo me hice que me juntes en el piano, cogiendo el libro, que está muy bien. ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡Venga con él! ¡Venga! Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí tres más inocentes que irán pulsando una tecla que el ordenador irá dando los números entre el número de 478 para ir a ver un listado, unos premios, y hemos aplicado cada uno de los productos a un premio. Luego, en la carta del Malay estarán puestos los todos los premios y se podrán reivindicar aquí los que corresponden a el Malay. En efecto, las zapatillas, que nos tendréis que indicar el número para haceros llegar a nuestro domicilio las zapatillas Spectre que corresponden al sorteo. ¡Vamos a ver! En efecto, nos acerca de alguna llamada... Natalia... Natalia... Clara... Clara... Leire... Leire... Muy bien, mirad. El... El... La tecla... para que hacía la cinta... ¿Eh? ¿Eh? Vamos a volcar una pelaburra que yo sigo. Y... Vamos a voltear. Te lo sentimos a mirar a mi canciones... Te lo sentimos a ir a una luz... A la luz... a la luz... ¡Vamos a la luz... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tienes una treinta... por lo telamar... de herdaray... para chicas. ¡¿No?! He itato, ¿ila?! Ha tocado un chico... pero no siento... pero no sé qué es lo que hay. ¡Aaah! ¡Vamos a ver! en 1 a 30. Ahora vamos a sentar un cortamiento de Malay. A ver, la siguiente. ¿Usa? Nada. ¿Usa? 29. 7. ¡450!